¡Suscríbete al canal! Yo soy, como el chile verde, llorona, picante, pero solo mi sueño Ay, de mi llorona, llorona, le baila el río Ay, de mi llorona, llorona, llévame el río Tápame con tu reboso, llorona, por qué me muero de ti Tápame con tu reboso, llorona, por qué me muero de ti Tápame con tu reboso, llorona, 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 llorona Gracias